Sujetos ingresan de noche y profanan una tumba en el cementerio de San Gil con fines oscuros. La iglesia rechaza estos actos en medio de la Semana Santa. Dio inicio la quinta feria inmobiliaria de San Gil coordinada por Fenalco Sur de Santander. En el certamen se socializó el proyecto de vivienda Mi Casa Ya, entre otras ofertas para tener casa propia. Por intolerancia, un sujeto golpeó a un niño de 13 años en el barrio San Carlos, causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. La comunidad repudia este hecho de violencia pidiendo sanciones drásticas contra el agresor. El domingo de Ramos, la Casa hizo entrega de plantas en los municipios de San Gil, Málaga, Socorro, Vélez, Zapatoca, Charalá, entre otras localidades. Por su parte, el obispo de la diócesis explica el significado de este tiempo santo. Sancionan a una empresa de canotaje cerrándola por tres días al infringir decreto del horario para la práctica del rafting. Las autoridades intensifican los controles en esta Semana Santa. Jornada de limpieza y embellecimiento se llevó a cabo en el sendero peatonal del Cerro de la Gruta, con el fin de adecuar el lugar para oriundos y visitantes. La captura de un sujeto que hirió con arma blanca a un ciudadano en el sector del mercado y otra persona capturada por clonación de tarjetas son los hechos del balance policial. En la asamblea del terminal de transportes de San Gil, se socializaron ganancias por 79 millones de pesos, reformas a las estructuras físicas, entre otros proyectos. Con un balance positivo se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro Comercial San Gil Plaza, la feria de emprendimiento y comercialización de pequeños productores agrícolas. Y en la información deportiva, espere, el exfutbolista profesional que estuvo de visita en San Gil, el torneo que se realizará en nuestro departamento en cuanto al golf y el pugilista santandereano que ganó el peso pluma. Y en cultura y entretenimiento, todos los detalles de la nueva agrupación Vallenata K-5. Informativo Tele San Gil, con Javier Sanabria Vázquez y Caterine Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.